Uy, bueno muchachos, justo que acabamos de llegar, yo tengo una invitada especial. ¿En serio? Sí. ¿Y quieres una invitada especial? Una invitada especial. ¿Pero buena o mala? Buenísima. No, 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 ya salí aquí con Rara, que usted sabe que le dejo su estren tirado. No, no, como más el estren tirado, J.H. Sí, sí, porque usted sabe que, no, 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 güey, no, no. Claro, como que sea serio. ¿Listo? No, 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 no. Está asustado, está asustado. No, no, yo no, no, no. J.H., cierre los ojos, cierre los ojos. No, 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 no. J.H., no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cierra los ojos así, J.H., no, 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 mira, hace así. No, 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 yo lo quiero invitada. Dale, J.H., así, así. No, 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 no. Una vez, solo... ¿Pero que usted me engañó? No, 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 no me engañé, J.H. Me mintió, me mintió. No es nada comprometedor No, en serio, relajado Dale, solo tápate así Es una sorpresa ¿Quién? Todavía no Con que me vas a salir Dios, perdona Te costumo el vídeo No, no No, no Tengo cara esmayada Pero Pones dos tiritas en los dedos Pones dos tiritas en los dedos Oni ¿Por qué me haces así? Yo sentí algo feo El muchacho El muchacho medio feo Esta es la niña que yo vi por allá Ay no, ella es una bandidota Para ser la bandida suprema Ya que estamos analizando Y nosotros sabemos que hoy es la bandida suprema Ay sí, porque usted oíste que Ay no, yo apenas le dije Eso es re bandida Por eso, Otache No, no, pero yo la invité Para que le hagamos la rehabilitación Otache ¿Usted por qué me hace gritar así? ¿O qué pegas con la gente? Vean, asusté a Otache O sea, eso ya... Eso Marisa no se asusta, güey Otache dice que con Dios es mi pastor Nada me falta, pero hoy le faltó el pastor O sea, qué le están pasando, güey Otache No, 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 no Soy muy triste Usted no se va a reivindicar con esa bandida Ay... No, no, no Aún tengo recuentos de mi pobreza No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es que son como gemelos Y me ladran y todo Solo le pido un favor y ya no le conecto a Maxi Sí Un saludito ahí para mi hijo Felipe y ya Tú y es su hijo en serio Sí, pero es mi hijo de red pues Si no que yo lo apoyo mucho ¿JH2 tendría un hijo? No, por el momento no ¿Cuántas veces que quieres? Papi No lo dices, quieran No sé si quieren Yo quiero a Otache No, no, no De hecho, vamos a hacer, no hay como algo aquí para que ella no sobrepate Vamos a marcar algo así Y la frente es invisible Sí, sí, sí No Ellos tuvieron comida vegetariana Eh... Pues sí Eres vegano Yo soy vegetariano, me cuido, ustedes saben Hay que cuidarse, hay que cuidarse tanto en lo espiritual como en lo físico Y no eres coquitariano No Ay, qué huele puta marica Es que el coquitaliano No, pero qué es eso Ay, entonces qué JH, ¿qué te pareció eso? Que ya no puedes estar en un centro comercial ni siquiera Normal, normal Uy, vea, ahí sacaron un clip de ese grito, ¿no? No, no No, sí No, pero es que quédese de grito Yo le iba a dar a su un besito No, es que yo sentía algo peludo Sentía algo peludo Es que algo peludo Y una... Sí, es que usted traía como... El gorila No, no Usted traía como... Es que yo hoy me vine peluda Ah, vea, te traía eso Entonces usted... Vamos a pegarnos un poquito más para la cámara, pues Para que se vea un poquito más la cámara Que nos veamos los tres Eso ¿No te gustaban peludas? No, 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 no No, no, no Estoy muy serio Otachi Otachi, muy serio Otachi, de seriedad Otachi, pero no... No, no... No regarías que te dé un besito No, nunca Ni en el cachete Sí, en el cachete así nomás con la mano Así ya ¿Con la mano? Sí Eso Con respeto, decencia Pero... Si tú estás de Medellín Aquí en Medellín se saluda de besito Sí Y con dos besos A mí no me enseñaron a saludarme con besos ¿Quién? Entonces ¿Quién fue el que te recibió aquí en Medellín? ¡Ey, marica! Muy malos guías turísticos Total ¿No lo han llevado a la isla? Eh, a ver, marica ¿Y la isla qué es? ¿Y paseos tampoco has ido? No Es como uno... Un osario Ah, por ahí se puede ver la isla, ¿no? La isla Es un osario donde tú vas... Horas... Y todo eso Mmm... Toca ir, si Dios quiere Sí es súper turístico Todo el mundo que va a la isla se lo mismo Qué indición Qué indición Hay que ir Más que tú, literalmente Hay que ir a la isla Tienes que ir a la isla ¿Por qué crees que pegaste tú? No, pues... No sé Hay que hay algo que se necesita en este tiempo Y es... Ser yo Ve, mira que yo estaba viendo un documental No, hablando serio Yo estaba viendo un documental De los dos papas Y... Súper bueno Y ve ahí algo que me dejó ahí ¿Cómo hacer para ser tan popular? Y él dijo Ser uno Soy yo Soy único Y eso lo hace a uno popular Y este soy yo ¡JH! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces... Yo te pido que me la bendiga Sí Eh... Que mi Dios me la bendiga No, pero... No, pero... Que mi Dios me la acompañe No, me tengo que arrodillar No, nada Sí, me tengo que arrodillar No, no, no Así... Yo sé que tú quieres tener... La funda mía La funda mía Beso de tres Ey, ese en serio pues Los voy a bananear Aquí no hay forma de bananear Aquí se bananea mucho todo el día Porque si no, bananeo Ey, sí muchachos Vamos pues con eso Estamos en un momento serio Serio Ajá, en serio Eh... Y ánimo, ánimo Le deseo a lo mejor Que Dios saque ese espíritu de bandida que tienes Sí Eh... Y que pueda... No te hablo que te quiero Voy a reavivir Yo ya no de lo que tengo No de lo que tengo Yo también estoy en pecado, ¿no? Todos A la final Todos estamos en pecado Pero, a ver... Que... 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 ¿Cuáles son tus parámetros para... Para definir a una bandida? J.H. Eh... Para definir a una bandida, pues... La forma en como llegas Esa confiancita de que... De que solo me conoció medio por un video que te grabé Yo fui de la que te grabé el que día así, sí Pero se fue el que me paró en el carro Yo la conocí, yo la conocí por eso Eh... Entonces... Entonces, ¿cómo es posible que tú que... Que medio te grabo en mi ticto Te doy la oportunidad de salir en mi ticto Ay... Si yo tengo más seguidores que usted No importa, es que tú no se mide por seguidores Pero es como de... Yo me quería pegar a tu fama Yo me quería pegar a tu fama No, no es eso, no es eso Sino que te conocí en ese momento Y llegas aquí de repente a dar mi abrazo A acariciarme ¿Yo te acaricié? Sí, me metiste la mano por aquí Y yo... ¡Uy! Solamente te iba a tapar los ojos Ay, no, ay Pero yo sentí que no Yo sentí algo peludo Porque de pronto esto te tocó Pero no porque yo te estuviera manuseando No, bache Bueno, ahora el malo soy yo, sí Porque es que aquí vamos a hacer la nueva campaña ¿Cuál nueva campaña? No a las falsas bandidas Eso Porque es que estás catalogando a las mujeres bandidas sin saber si en realidad son bandidas Ay, ay, se enojó, se enojó No me hagas cachetear A ver, pero vos eres bandido, no eres bandida No me hagas cachetear porque yo tengo... Jotache, ¿me permites ponérmela? Porque los tres quemos Sí, hagan Porque los tres quemos Ey Mandidaje Ey, por favor, por favor Vea, les voy a contar la historia Si me va a cachetear Sí, sí Son las dos Les voy a contar cómo fue el video Yo me bajé del carro con mi amiga y Jotache me gritó por la ventana Ay Y nos dijo, vengan, vengan, me quiero tomar una foto con ustedes A María Jotache Ah, sí Y así es capaz de decir que somos bandidas Ey, porque... Y Jotache, si usted es bandido, ¿no lo quiere decir? No, es que yo no soy bandido Sí, porque está diciendo otra versión de la historia El que anda en la miel, algo se le gusta No, 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 no Y hablar de tanto bandidaje es porque él tiene que ser bandido Ay, no tiene que ser No, ustedes saben que yo soy una persona muy seria, muy respetuosa Entonces, ¿por qué me gritó? Me gusta hablar con la verdad Porque me dijeron Ay, ella es TikTok Y yo, ay, TikTok, pues llamémosla ya No, no sé Vea, paró el tráfico Ay Paró el tráfico Estaban cinco carros detrás Pitándole Pi, pi, pi Y Jotache seguía grabando O sea, imagínense Aparte de eso Infringe las normas de tránsito Pero era un videíto, era un videíto sencillito Porque yo dije, bueno, ¿quién será él? Tata, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? María José, ¿qué es María José? Ah, Sofía Garcer Sofía Y de una yo dije, pues tomémonos la fotito, el videíto y ya Vea, primero le tomó foto Después le digo a mi amiga que si también le tomaba foto con él Ah, después que no, que un video de TikTok O sea, me tocó verle todo el proceso de abrir las aplicaciones Ni yo, pues imagínense Yo ahí esperé Yo fui tan decente Y así me dice bandida No, no, sí Fui tan decente que lo esperé Eso, eso Lo esperé Pero es bandida Sino que es bandida La forma como me recibió ¿Qué mujer hace eso? ¿Qué mujer hace eso? ¿Qué mujer? Me va a sacar todos los videos Yo no sé por qué Mañana Yo no sé por qué uno, vea, por ahí mandaron el clip No sé por qué uno grita como una niña No, no, tú No, no, tú No, ni una mínima posibilidad Ni una mínima posibilidad Ni una mínima posibilidad Seguro el cien por ciento Sí, claro No, no, pero venga J.H. no dijo los parámetros como identificar a una bandida Ah, sí lo dijo Bueno, primero que todo hay que ver como las mujeres son, ¿no? Porque las bandidas siempre te van a analizar desde lejos, van a decir Este es Ellas te van a analizar Es que este es Es que este es O sea, como tiro fijo Sí, sí, ella Ah, ¿sabes qué ha tenido dicho? ¿Cuál? Es que donde pongo el ojo me pone el chingo Uy, no, no, que he dicho tan feo Uy, sigue Sara, sigue Ah, te va a regalar una gorra que diga eso Segundo, segundo, eh Los nombres, los nombres, las Saras Pero es que el nombre no define la personalidad No, 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 sí, tienes razón, Sara, Sara Sara, Valeria y Valentina, lo digo por experiencia Bueno, y ya quedan, yo me llamo Sofía ¿Por experiencia por qué? ¿Ah? ¿Y yo me llamo Sofía? Yo me llamo Sofía Ah, por eso Por eso, y también, por todas las que empiezan por ese Todas las que empiezan por ese Todas, Sofía, Sara Mi abuela se llama a Sara Uy, pobrecita su abuela, pero su abuela no Su abuela no Y su abuela tuvo como 10 hijos, ¿no? Sí, en serio Así de mire, era Sara y 10 hijos Le están diciendo bandida, la abuela No, no, mentira No, 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 mentira No, perdón, Sarita No, no, Dios me va a castigar Doña Sara Doña Sara No, ya está muerta Ah, bueno Pero bueno Ex-Doña Sara Pero no, no, es Doña Sara La ex-Doña Sara La ex-Abuela